Ya está el punto rojo ¡Reachiven! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de FreeKeyNan Hoy vamos a ver el detrás de cámaras de Paraíso Tropical Joe, Joe, Joe Este man, rapeando con él este güey Sintiendo todo el flow El manzanillo Joe No mames, así se improvisa güey Ya güey, córtalo Mira, el concepto Paraíso Tropical nace de una idea Es más bien un estado de ánimo en el cual quieres estar quieres ser libre, quieres tener una libertad emocional en el cual te libres de los compromisos que hay en la ciudad los apuros y todo Es más bien Paraíso Tropical un estado de ánimo en el cual te puedes envolver y disfrutar pues ese concepto que tú tienes Ya está Ya está güey es que no vengo arreglado güey yo no rapero y yo, yo, yo y yo, yo y yo y yo ya vas a ver el video y yo, yo, yo y yo, yo con un poco de amor y algo de serenidad y un poco de amor y algo de serenidad y un poco de amor y algo de serenidad en el hotel Vista de Oro en Manzanillo y también en una playa la cual no recuerdo su nombre ahorita pongo en la playa así es que llego a jugar a ver Camara güey Ya güey Qué en el grupo ya? Ya está Yo... aquí pone el tortero jajajajaja Chítate los necos de salud no güey porque se supone que es algo alegre ven ven quítate tu pochile güey Bueno, la canción la escribí en el metro de la Ciudad de México, de camino hacia la escuela, es una letra muy corta, dura creo que un minuto 20 segundos aproximadamente, no es muy larga, pero a mi parecer tiene un gran peso emocional y circunstancial esa letra, a mi la verdad me gusta mucho. No mames, ya se me fue la letra Rich. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el video fue grabado por mi compañero Richi, yo le digo Richi Quintana, Ricardo Carrión, un saludo a ti Richi, espero que estés viendo este video. Unas partes también las grabó una compañera que se llama Andrea, también un saludo para ella. Otras también las grabó un amigo mío, Omar, alias El Rappero. Bueno, la verdad es una canción que sí me ha gustado mucho el hacer la letra, editar la canción, hacer el video, también me ha agradado mucho. Otra vez agradecimientos a mi compañero, otra vez agradecimientos a mi compañero Richi, Andrea y Omar, que fueron los que colaboraron con grabar este video, ya que yo generalmente estoy detrás del video, ¿no? Y bueno, esto es el detrás de cámaras del video y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente.